Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en otro programa de Aten Capital les canta a las 40 XL. Hoy tenemos visitas, hay un despiol en la situación política, pero nosotros nos queremos concentrar hoy un ratito, queremos darle importancia a una actividad que estamos presentando, estamos con Florencia García Lón, ¿cómo estás Flor? Y con Gustavo Peña Ponce, ¿cómo andas Gustavo? Mari Mari Gustavo, ¿cómo me ocupa a mí? Bienvenido al programa. Así que en esta parte del programa le contamos a la audiencia, les contamos que estamos saliendo en Cutralco, en Chosmalal, en Zapala, en Neuquén Capital. Vamos a abordar una propuesta que tenemos del 6 de septiembre, la proyección de la película Ella va de largo, que es una película que ya ha sido estrenada en la zona y Flor nos va a explicar bien. Y que en esta oportunidad lo estamos haciendo desde Aten Capital, con el Instituto de Formación Nº 6, con Florencia, con dos supervisoras también de nivel primario, porque queremos, además de disfrutar la proyección de la película, darle una mirada y una vuelta de rosca a la cuestión educativa. Así que, Flor, ¿cómo andás? Bueno, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que entusiasmada con esta iniciativa. Sí, efectivamente la película se estrenó el año pasado, en el mes de octubre, acá en Neuquén, de hecho, en el cine español. Así que fue parte del primer festival de cine. Y después se empezó a hacer un recorrido por distintas ciudades del país. Así que, por lo pronto, muy contenta de ese proceso. Esta fue mi primer película, es un largometraje documental. Ella va de largo, fue filmada acá en la ciudad de Neuquén. Y aborda la historia de una mujer y la historia de una familia, en realidad, de la comunidad gitana, que es Karina. Karina es la primera gitana abogada del país. Y eso que empezó siendo, primero, una historia que la encuadré, digamos, desde mi propia representación, de qué creí que iba a filmar. Primero pensando en que se trataba de una historia de cambio, de transformación, de resiliencia, si se quiere, de ruptura, con mandatos tradicionales, de la comunidad tradicional. Ese fue mi primer acercamiento a la historia de Karina. Y eso fue virando, ¿no? Después. Porque en la medida que fue ingresando a la familia, conociendo los miembros de la familia, es una película sobre mujeres. Que tiene varias... Son tres generaciones. Sí, sí. Son las abuelas, las madres y las hijas. Exacto. Yo la vi, así que no voy a spoilear nada para la audiencia, pero sí. Es desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Sí. Y la historia de Karina, si bien fue una atracción, en términos de, digamos, de un elemento... Novedoso. Novedoso. Y una transformación de carácter simbólico también y fuerte para la propia comunidad. En realidad, después, la película fue derivando un diálogo entre mujeres. Y a, digamos, sumergirse a un universo, digamos, íntimo de mujeres que forman parte de una comunidad y que cuentan un poco la perspectiva que tienen de quiénes son, de quiénes han sido, de lo que quieren ser, desde los desafíos, de las luchas. Su relación con el resto de la sociedad también, ¿no? Su relación con el resto de la sociedad. También, por supuesto, lo que implicó para Karina este proceso. Y lo que implica para muchas mujeres insertarse en ámbitos que no les son propios en un sentido, digamos, clásico. Esa cierta ajenidad, si se quiere, del proceso que vivió Karina. La dificultad interna de pensarse dentro de las instituciones educativas en relación a la propia comunidad. Así que me parece muy interesante para pensarlo en un espacio de trabajo con personas que están trabajando en espacios educativos. Porque da algunas claves, quizás, para pensar en qué sentido se puede transformar algunas prácticas, ¿no? Bien. Así que vamos a ir a la proyección. Y además, porque después vamos a hacer un conversatorio, le contamos a la audiencia, la estamos invitando. La entrada es libre y gratuita, pero tiene un cupo, va a ser en AMUC, hasta 200 personas. Así que que se anoten. Esperamos que eso sea sala llena. Pero además de la proyección, vamos a hacer un conversatorio para poder pensar estas cosas que estás diciendo. Yo le decía el otro día a Flor que uno ve la peli y le dan ganas de conversar, de charlar. También desde el Instituto de Formación Nº 6, estamos desde la Cátedra de Derechos Humanos y Educación Intercultural. Y está acá Gustavo Peña Ponce presente. Queremos darle una mirada a ese lugar. Porque yo pensaba, Gustavo, cuando miraba la peli, siempre se aborda a la comunidad gitana de la escuela como un problema de la deserción. Pero quizás tenemos que pensar qué pasa con la escuela, cómo alberga la comunidad gitana para poder brindar otro tipo de escuelas. Y hay escuelas que están debatiendo eso. No es que la escuela no lo ha debatido, no es que la escuela no lo ha tomado. Entonces, ¿cómo desde tu cátedra qué aporte das? ¿Cómo lo estás pensando? ¿Qué invitaciones están haciendo tus estudiantes? Bueno, muchas gracias. Bueno, me parece muy importante la perspectiva intercultural, tanto para las docentes y los docentes y los estudiantes de formación docente, como para poder poner en tensión algunas representaciones que hay acerca del pueblo gitano y otras culturas. Me parece que es fundamental este aporte y poner justamente el foco en evitar y romper con ciertos prejuicios y ciertas discriminaciones que hay hacia estas culturas diferentes. Y vos habías invitado, invitaste de hecho a tus estudiantes, porque hacen todo un proceso muy interesante en las escuelas. Yo he visto, digamos, como en las prácticas, principalmente centrado en la cuestión mapuche, que es lo que acá nos convoca, porque estamos en un territorio mapuche, es lo central. Y implica también, digamos, bueno, que hay otras comunidades, en este caso la comunidad gitana. Y yo pensaba, Gustavo, qué interesante pensar en esta posibilidad que te abre tener estudiantes bilingües en las aulas. Feli, así es, así es, Angélica. Me parece que también la perspectiva intercultural, más allá que la tomamos de una perspectiva mapuche, nos puede ayudar, la perspectiva, a pensar también otras diferencias y otras diferencias culturales. La perspectiva es amplia, pero también tratamos de incorporar otras diferencias también. Bueno, así que en este proyecto el IFED6, como siempre, ahí apoyando la formación en servicio. Y por eso invitamos a que, si bien es abierto, a que principalmente se anoten estudiantes y docentes, porque estamos tramitando el puntaje para que después puedan hacer un trabajo de evolución a las jornadas, de qué experimentaron, qué vieron, y bueno, que sea parte de la formación. Sí, está orientado básicamente a estudiantes avanzadas de la formación docente, tanto de la carrera de educación primaria como de la carrera de educación inicial. Bien, bien. Flor, y pensando en que este programa sale en la provincia, que por ahí lo pueden escuchar o lo ven en las redes, ojalá que te convoquen de otros lugares de la provincia, que se animen a presentar la peli en otros lugares, porque no es una cuestión solamente de Neuquén Capital, incluso cuando hablábamos con las supervisoras, yo tenía ubicadas algunas escuelas, me dicen, no, ya no es tal escuela, la escuela donde va la comunidad gitana. Es, digamos, una cuestión a pensar y a reflexionar en el sistema educativo. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo seguimos con este trabajo? Y seguramente después de primera proyección, si es necesario haremos otras o haremos una evaluación. ¿Cuáles son tus planes? Mirá, primero ojalá que sí, me parece que... Plotier está cerquita, ya le estamos tirando a Templotier, a ver si se animan a hacer la presentación en Plotier, ¿sí? Sí, sí, ojalá, yo dispuesta, a mí me parece que asumir que hay un trabajo por hacer en ese sentido, en términos sociales, creo. El otro día leía, lo digo brevemente, una investigación muy interesante, que se hicieron con adolescentes de 16 a 18 años, cerca de 4.500 estudiantes de secundario, sobre prejuicios, más que nada estaba sobre xenofobia, ¿no? Y entre las comunidades con las que más niveles altos de xenofobia hay, la primera son gitanos, la segunda son judíos, la tercera son migrantes de países latinoamericanos, y chinos, asiáticos, en fin, hacían un... Y me parece que es un tema, digamos, si pensamos en ser parte y cultivar sociedades plurales, perpetuosas, de la diversidad, y que cada vez el mundo va a estar más atravesado por experiencias migratorias forzadas, de diverso orden, creo que tenemos que cultivar internamente la capacidad de poder sumergirnos y explorar el mundo del otro con respeto, y eso implica un conocimiento. Y mientras antes se haga, mientras las aulas sean más respetuosas, que se enriquezcan de la diferencia, que luego le de escuchar qué pasa ahí cuando aquel que se va no quiere volver, qué es lo que está pasando ahí, generar proyectos en ese sentido más inclusivos me parecen fundamentales. Así que desde mi perspectiva del cine, en este caso, si pude aportar o puedo aportar algo en esa construcción, a mí me gratifica y me gusta. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos a vos como Aten Capital, para nosotros es un desafío, siempre estamos pensando en las cuestiones educativas, el desafío que interpela, digamos, tener diferentes comunidades, también la posibilidad. Yo recién hacía mención a la cuestión bilingüe, porque es sumamente rico pensar, no sé, se me ocurre una cantidad de actividades que podríamos encarar desde gramática comparativa, digamos, lo que significa que una persona ya venga a la escuela con otra lengua. Bueno, una cantidad de cuestiones, digamos, incluso desde el punto de vista histórico. Vos el otro día mencionabas a Matías Domínguez, creo que es el nombre, si no me equivoco, en relación a cuál fue el rol o la mirada hacia los gitanos en la conformación del Estado, o sea, cuestiones históricas, geográficas, actuales. Y además, también para hacer un poco más amable el paso por la escuela, vamos a contar una intimidad, una docente contaba que había conocido a Karina en la escuela, que había sido compañera, pero que no se había dado cuenta que era gitana. Y yo me quedé pensando en eso, cuántas veces nos ha pasado también, nos pasa a los mapuches, tenemos que parecer otra cosa en la escuela, para pasar desapercibido y que el resto no se dé cuenta. Entonces, qué más amable podríamos hacer para esas infancias, para esas adolescencias, el paso por la escuela, para que no sea tan homogenizadora, digamos, tan imponente en un nacionalismo, que eso está absolutamente presente y crítico porque, bueno, con Gustavo te contamos, Flor, que venimos discutiendo fuertemente también que hay una mirada de interculturalidad funcional y nosotros también cuestionamos, ¿no? O sea, digamos, no es que hay una mirada sobre interculturalidad, hay una también que es funcional y puede abrir también este debate esta peli. Así que muchas gracias por estar hoy, invitamos a toda la audiencia a que se acerque el miércoles 6 de septiembre en AMUC, la entrada libre y gratuita, si se anotan antes mejor, para que sepamos los lugares. Y ya le dijimos a Templotier, le decimos a Tempicún, vamos sumando a Tenchañar, vamos sumando a todos los que se animen a poder abordarlos desde un punto de vista educativo. Bueno, muchas gracias y vamos a escuchar ahora el trailer de la película, ¿no? Bien, escuchamos. ¿Qué pasa con el cuerpo? Mirá, como te muestro, las polleras largas, siempre. Es una costumbre, ya, que quedó. Ellos no se tienen que marcar las curvas del cuerpo, no tenés que pasar delante de ellos, no tenés que agacharte o darle la espalda. En la costumbre de los gitanos, dejar a una hija estudiar hasta cierto límite de recibirse, es dejarla mezclar a otra vida. Mandamos a todas las gitanas a estudiar, mandamos a todas las hijas gitanas a estudiar, nos quedamos sin hijas gitanas, se hacen todas criollas. No es que las criollas sean menos o más, escuchar sean más, ¿me entiendes? Pero el destino de ellas es criarse, casarse, pues ya está mentalizada de esa manera. ¿Vos sentís que perdiste a tus hijas que estudian? No, no, al contrario, al contrario. Te explico, yo soy de otras ideas, yo te explico la forma de que... Sí, 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 también te des a conocer tu guieta. Eso sea mi pensamiento personal, ¿no es cierto? ¡Alá, ya! ¡No, alá! Dios dejó en cada, en cada, en el mundo, ¿no? En el mundo entero, dejó un puñadito de gitanos, de árabes, de chinos, de japoneses, dejó un puñadito de gitanos. Ese pequeño grupo de gitanos dejó pa' que le hinche la bola un poco en el medio, porque si no, toda la gente dice el gitan, pero el gitan. Y dejó ese puñadito pa' que ande ahí, pa' que eso, de ahí un poco. Bueno, buenas tardes de nuevo. Recordamos que estamos en el programa Ten Capital les canta a las 40XL. Estamos con Yasmín. ¿Cómo andas, Yasmín? Bien, acá sumándome luego de escuchar el tráiler de la película que estamos anunciando, que está muy interesante, nosotros ya la vimos. Así que el próximo miércoles estaremos ahí en Amok presentándola. Y bueno, en esta parte del programa queríamos abordar las actividades que hemos llevado adelante para informar principalmente en contra de la reforma educativa, pero como un trabajo de información, porque no hay nada de información hacia las familias, hacia el estudiantado. Esto tampoco pasó en el interior, o sea, es un problema de toda la provincia. Y por eso estuvimos en el truque el sábado y el domingo, ¿no? Así es. Estuvimos esos dos días, lo habíamos definido en la reunión de delegadas y delegados y en una comisión que se conformó de compañeras, delegados y delegadas que están preocupados y haciendo distintos tipos de actividades para difundir la reforma educativa en sus escuelas. Y con ellos, bueno, definimos hacer estas jornadas informativas de la comunidad, porque vemos con mucho horror, en realidad, que es un proceso que está pasando completamente a espaldas de las familias y de los estudiantes. Sí, las familias no saben absolutamente nada, no solamente en Capital, sino que en el interior tampoco. Se implementó, les dijeron, bueno, a partir de este año hay un nuevo plan, un nuevo diseño curricular que le dicen ellos, nosotros decimos que es una reforma porque había algo antes y las familias desconocen las consecuencias. Es un menosprecio total por la opinión de quienes son los primeros interesados, ¿no? En lo que pasa en la escuela secundaria, que es la formación de los futuros laburantes, ciudadanos y, bueno, lo que son los convidados de piedra, ¿no? Nosotros venimos desde el sector docente desde el 2016, como ya lo hemos repetido en varias de los micros y de las cosas que venimos difundiendo, planteando la oposición a la reforma, el rechazo, pero ahora vemos que como el gobierno lo anuncia y avanza concretamente, las familias abren sus oídos y algo que nosotros venimos diciendo hace un montón de tiempo empieza a hacerles ruido, a decir, ah, ah, ¿qué pasó acá? Que no nos enteramos. E incluso, gracias a todo este proceso de difusión que estamos haciendo, bueno, hubo estudiantes como los del CPM 77 que se empezaron a organizar, del 76, bueno, en el Colegio San Martín también, en distintas escuelas y las familias en Plotier que también empezaron a ir a exigir en las escuelas que se les dé respuesta. Porque lo más loco es que dicen que el 1 de septiembre, incluso en Plotier la semana pasada ya empezó a aplicarse, pero dicen que el 1 de septiembre se aplicaría en toda la confluencia y después de eso recién les van a explicar a las familias y a los estudiantes de qué se trata. Una perlita que queremos contarles porque venimos hace varios programas explicando las consecuencias de la reforma educativa que nosotros hacemos es en dos cuestiones, vamos a lo pedagógico, también podríamos hacer un programa sobre las cuestiones laborales que es la pérdida de conocimiento específico y por otro lado, digamos, la flexibilización del régimen académico, es decir, que no importa si sabes o no sabes si vas a la escuela, pero una perlita interesante es que en la discusión con algunos sectores progresistas, incluso algunos docentes universitarios, no todos porque no es toda la universidad, la acusación es de que somos conservadoras, que estos progresistas, a la neuquina, nos encontramos con un documento del gobierno de Macri donde es exactamente la misma fundamentación y argumentación de por qué no a la repitencia. Digamos, los argumentos, si uno sigue el hilo de pensamiento, es exactamente el mismo, lo tenemos disponible, digamos, si alguien lo quiere ver, quiere hacer una comparación, es un corte y pegue de ese documento y demuestra que lo que venimos diciendo hace tiempo también es que si hay algo en lo que hay una unidad y una línea de pensamiento que continúa, es la reforma educativa. No importa el gobierno, no importa si fue el kirchnerismo, no importa si fue Macri, no importa en este caso el MPN, todos los gobiernos han tenido una línea de continuidad coherente en aplicar la reforma educativa que es del Fondo Monetario Internacional que le exige que rindan los números de la cantidad de egresados, no importa si aprenden o no. Sí, había un ejemplo de Picún que vos tenías que me parecía muy importante contárselo a la audiencia porque creo que refleja lo que está pasando en otras zonas también. Sí, porque lo que está ocurriendo es que ahora se están viendo las consecuencias, o sea, esto que dicen que no saben cómo, qué va a pasar, sí ya saben porque se cumplió en cinco años de la escuela secundaria de Río Negrina, pero ya en el interior se están viendo las consecuencias, nos contaba un compañero de matemáticas porque te obligan, porque no es que una fundamentación crítica que dice que se basa en el disenso y en la discusión, no, si hay discusión tenés que llegar a un consenso y tenés que acordar sí o sí, no te dan otra salida, te obligan a poner, a consensuar una nota, no importa si el estudiante sabe o no. Entonces, hay dos docentes, uno de informática y otro de matemáticas. Comparten el espacio pedagógico. Exacto, que le dicen ahora espacio, ya no son materias, todo se diluye. Y el estudiante había aprobado informática con un 8, pero había desaprobado matemáticas. Entonces, el profesor de matemáticas decía, yo no lo puedo aprobar en matemáticas porque no sabe matemáticas, sabrá informática, pero no sabe matemáticas. Los obligaron a aprobarlo. O sea, dijeron, bueno, entre un 8 y un 4, qué sé yo, un 7, y más o menos le pusieron una nota. Y esto es algo que está pasando, porque nosotros reivindicamos el trabajo en duplas, reivindicamos el trabajo interdisciplinario, es muy importante, porque obviamente la cabeza no piensa fragmentada, pero cuando eso se lleva a un extremo, la interdisciplinaridad, ya no es interdisciplinaridad. Sí, cuando es obligatoria y cuando además no depende de un proyecto, sino de una decisión arbitraria de tal materia con tal materia. Es que yo me niego a decir que eso es interdisciplinaridad, porque las escuelas hace mucho tiempo que vienen debatiendo esto. Esto no es interdisciplinaridad. Esto es de la... diluyen directamente las materias, diluyen los contenidos. Esto es la ley federal. Bueno, por todas estas cuestiones... Esto es ciencias sociales, ciencias biológicas... Por todas estas cuestiones nosotros estamos convocando a los compañeros y compañeras de toda la provincia, a las familias de toda la provincia, a acercarse a las escuelas secundarias, a solicitar información, que se les diga de qué se va a tratar esta nueva escuela secundaria, qué va a implicar para los estudiantes, qué va a implicar en los títulos. Y en Neuquén Capital, donde todavía estamos resistiendo la implementación concreta, esta semana y la próxima semana, convocamos a varias actividades. El día martes tuvimos la actividad... Bueno, claro, sábado, domingo, martes, vinimos de varias actividades. Y el día jueves 31 tenemos una charla pública, una clase pública, en el Monumento a San Martín, donde vamos a estar explicando todo esto y convocando a la gente a tomarlo en sus manos, a llevar esta información a cada barrio para poner en pie un plan de lucha. Sí, y mañana las y los docentes en las escuelas de todos los niveles, porque también las compañeras de primaria que tienen estudiantes en séptimo grado, a pensar cómo comunican a las familias esto. Hay jornada unificada, hay jornada institucional. Claro, en las escuelas hay que debatir esto. O sea, el documento de inclusión, que habla de corresponsabilidad del Estado y los docentes, es un documento de la reforma educativa. No puede haber una corresponsabilidad igual entre el Estado y un trabajador. Las responsabilidades son distintas. Entonces, mañana llamamos a los compañeros y a las compañeras a tomar este tema en sus manos, porque la defensa de la escuela pública está en manos de todas. No depende de una conducción. La conducción de capital ha estado a la cabeza de esta lucha política. Y a las familias a que exijan su derecho, como trabajadores que llevan a sus hijos y a sus hijas a la escuela pública, que exijan saber qué está pasando con la escuela, qué pasa con los contenidos, qué pasa con el régimen académico. Llamamos a que esto lo tomen en sus manos. Nosotros también estaremos, por supuesto, recorriendo. Pero es muy importante tener una actitud activa y en un marco de una situación política muy grave, que hoy no hemos podido abordarla, digamos, porque, bueno, la riqueza del programa nos llevó por otros lados. Pero, bueno, venimos de una devaluación del salario de un 21%. No hay IPC que aguante. Entonces, en ese marco, se imaginan que qué gobierno y el mismo gobierno que está llevando adelante el ajuste no puede entrar nada mejor para la educación. Así que cerraríamos haciendo una reflexión sobre la situación política que es gravísima y que deberían llamarse asambleas, porque no se puede esperar asambleas. La asamblea no es algo automático, mecánico, que está en el calendario. Depende de la situación política. Ya hay llamados de docentes a Aten Capital diciendo qué van a hacer y nosotros decimos tiene que haber asambleas en toda la provincia. Totalmente. Y nosotros además estamos exigiendo el urgente incremento de las partidas de refrigerio porque están llegando a 36 pesos por pibe. Y con el hambre que empieza a haber en todos los barrios, no podemos permitir que en las escuelas tengamos nada más que un poco de pan y un mate cocido para darles la ayuda. Vos decías hoy o ayer cuando recorríamos las compañeras textiles, 36 pesos por pibe. Miren, si quieren bajar la repitencia, lo que tienen que hacer es comedores en las escuelas, para los chicos que pasan muchas horas, construir escuelas. Jardines maternos paternales en las escuelas de partidos, compren libros. Es decir, equipe en las escuelas y seguramente se van a hacer mejores lugares para aprender. Hagan viviendas y dejen de ahogar a las gestiones obreras porque le cortaron la luz a los compañeros de Cerámica Neuquén. Esas son familias que no pueden llevar la comida a su casa. Esa es la causa. La repitencia es multicausal, pero la causa fundamental es extraescolar. Así que vamos por los problemas de fondo y dejen de tirar todos los problemas sobre las espaldas de los docentes, como lamentablemente también está siendo ahora la conducción provincial. Bueno, nos despedimos entonces porque se nos hizo re largo. Bueno, un saludo a toda la audiencia. En este Aten Capital les canta las 40XL. Nos vemos el próximo miércoles. Y cualquier cosa nos escriben al correo de Aten Prensa. Si tienen alguna sugerencia o alguna duda, ahí estamos escuchando. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.